Hola, hola, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy ViterJuice, bienvenidos a SonopConquest, bienvenidos a la campaña de los Ranidos La Ciénaga da vida Recordar que en nuestro último capítulo habíamos llegado a la baronía de Lot Y habíamos entrado para conquistarla Y bueno, ya creo que solo nos queda para acabar este mapa Seguir por este portal Y avanzar Hacia lo que sea el huevo de dragón Así que vamos a ir jugando un poco fuera de cámara Mejorando un poco nuestras infraestructuras Conquistando la ciudad Vale, que van a ser, creo que 5 turnos por lo menos Si son 5 turnos, así que vamos a estar 5 turnos off Y después vamos viendo como avanzamos hacia el huevo de dragón Bueno, ya hemos avanzado un poco Corrán se ha conquistado la ciudad Hemos venido por esta zona a coger todas estas zonas de recolección Tanto la mina como el maderero Bueno, y estas torres Hemos entrado al portal, ya sabéis del portal Este hemos ido a este otro Y de este otro hemos subido para aparecer Dentro de lo que sería Pues esta zona Ya nos hemos acercado A Pichá otra vez Y vamos a hacer intercambio de cosas Podemos llevar hasta 20 Pues mira Podemos llevar Tortugas hasta las trancas Podemos juntar las tortugas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las tochas Así Juntamos las tortugas tochas Todas 20 tortugas tochas Y 9 Pues eso 18 Juntamos 50 y 25 Yo creo que con 50 y con 50 andamos Pásame los 50 y 25 te los voy a dejar a ti De hecho es que ni necesito siquiera los Los Estos ni tampoco las ranas Prefiero los 25 Más o menos para acá Vale, sí Venga, sí, sí mismo Vamos a ver si podemos reclutar algo más de aquí Podemos pillar dos más Podemos pillar 14 más Nos queda Tiempo para mejorarlos Recogemos sistemas de aquí Y mejoramos Ok Pues ya con esto podemos ir Pues nos vamos Nos vamos hacia el portal Y aquí vamos a hacer como siempre Con rush Lo podemos hacer desde aquí directamente Las tortugas Van a ser una aquí Y otra aquí Para potenciar Eso es Para potenciar la producción de esencia Pues venga Vamos a entrar por el portal Tú Yo que sé Te puedes Yo que sé Y a reclutar al Bueno, no Tampoco tienes Porque un poquito y tan lejos Puedes reclutar desde aquí Lo que tenemos que hacer aquí Es mejorar un poco esto Para que puedas recoger De estos Y de estos Y de aquí De estos Vale Hemos producido bastante Como veis Bastante también Con los turnos que han pasado Y en teoría Ya debería poder Reclutar un poco Pero bueno Vamos a ir con Raya Por aquí Por el portal Facilito Estos esqueletos que hay aquí Varios esqueletos Revestidos con restos Derrumbrosos De armaduras Antiguas Montaban guardia Antecapital Cuando los ranidos Se acercaban Los esqueletos Cerraban filas Y avanzaban a su encuentro Ranidos Llamados por el voto Lo de siempre Venga Si somos ranidos Y vamos a destruir Así es que también Tío Para que quieren jugar Una batalla A ver Si hubiera batalla rápida A ver si no matan a nadie Si no la juego De lo mejor Que podía pasar Ya está Vamos jugándola así Porque quien que mata A cuatro Mierdas De Y de aquí Bueno Yo creo que lo vamos a dejar No sé si puede recoger Algo más Vamos a dejarle que Que recolecte Y vamos a seguir avanzando Con rush Fuera Cogemos esto 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 y esto Venimos aquí Lo mismo Llamados por el voto Ya nos llama Venga Llamados o no Titularemos vuestros huesos No sois bien recibidos En la ciénaga Muertas las alimañas Ella regresa Llamados por el voto Ella Pues que regrese a otro lugar Porque esta Es nuestra ciénaga Batalla rápida Si nos matan Algunos Ya sabéis Nada Fuera Es que Si es que vamos con un buen ejército Más allá arriba Venga Pasamos Lo mismo Llamados por el voto Los humanos Nos detestan Tanto en vida Como en muerte Pues nada La destrucción Dos ranidos Cuminará pronto Nosotros también Los detestamos Batalla rápida A ver si subimos Y nos dan creación Buah Un chamán Lo firmo Cojo estos guantes Que me sirven Ni para nada Cojo esto Pillo aquí Pillo aquí Pillo esto Y ya hemos salido Por ese portado Tenemos que ir Para el otro lado ¿No? Vale Pues vengamos A ir para el otro lado Vale Vamos avanzando Rapidito Aquí vamos a coger la pasta Que no queremos otra cosa Cogemos esto Venimos por aquí Ratas Vale Tenemos 49.000 ya de pasta Venga Ratitas Lo mismo Batalla rápida Si no matan a alguno Hacemos batalla manual Nada Batalla manual No me matan ni uno Ya lo veréis Hombre ¿Qué es esto De que me matan 17 chamanes? Esto no puede ser Bueno Así calentamos Hay que hijos de puta Van a llegar Hay que hijas de puta Van a llegar Ah no No llega Bueno Pero si se mueven Pues ya sabes Estrellan Yo pensaba que eran De las mejoradas Es que vas a ver tú Que me vas a matar Y llegas Mierda Pues voy a salir mal ¿Eh? Ya matarme Es que No lo tenía planeado eso Bueno Pues nada Cosas del directo ¿Qué vamos a hacer? Venga Seguimos avanzando Pillamos 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 No pillo ni la madera Venga Un numeroso Batallos de soldados No muertos Justudiar el portal Llamados por el voto Llamados a resistir Pulverizaré vuestros huesos Con Vuestro voto Ránidos Llamados por el voto Llamados a destruir Venga Hacemos batalla Rápida Otra vez Y si morimos Pues ya sabéis Ni uno Nivel 17 Creación Hay que hijos Hijos de su puta madre Tío Pues nada Voy a jugar Quería Pero quería Quería creación De nivel 2 Y bueno Tú ya puedes aquí Sacarte Hasta aquí A ver Nos vamos a Este O sacarte No pueden No pueden haberse mejorado Se han olvidado Ranas de estas Tinetes Bichos de estos Bichos de estos Bichos de estos Y poco más Poco más En teoría Deberíamos Deberíamos Hacoger chamanes Que son los buenos Los máximos Los máximos Bueno Vamos a pegar Vamos a pegarnos Con esto A ver Cómo sale la cosa Por pegarnos un poco A ver Venga Entramos Por ese portal Cogemos Cogemos Barllanos Los harineses Los harineses Si los barllanos Serán tan peligrosos Era En gran medida Gracias a ellos Ranidos Habéis acudido A dar la cara Entorpecéis Nuestro avance Si abandonáis A los humanos Su plan de destruir La ciena Os dejaremos vivir Aproadimos A los humanos Y el sufrimiento Que infringen A los ranidos Los harinenses Recordamos Jamás olvidaremos Jamás perdonaremos No hay quien entienda Vuestros delirios Marchaos O moriréis ahora No podemos No podemos huir No huiremos Os vamos a dar muerte Y aguardaremos El regreso De nuestro esencialista O sea Batalla rápida Es que tío Es que Vamos con un ejército Ya a tope Pillamos aquí Pillamos aquí Vamos a entrar aquí Mercenarios Animenses Habéis masacrado A nuestros hermanos Como nos apartaban Hemos tenido que matarlos Que haréis vosotros Volver a vuestro desierto Y dejar en paz Nuestra cienaga O os verterá Más sangre Arimense Arimense Ranidos A ignorantes Y desarmados Files a vuestra historia Somos como los humanos Nos obligan a ser Cuando Somos como los humanos Nos invadí Nos Joder Como estoy yo Hoy Somos Como los humanos Nos obligan a ser Cuando invadieron Nuestra cienaga Robaron a nuestros pequeños Y ocultaron nuestra historia Nuestro único deseo Es vivir en paz Puesto que no salí De vuestra ignorancia La paz que buscáis La hallaréis en la muerte Como es que Como es eso que decís La vida vuelve a la cienaga Así será Sasanida Cienaga probé Batalla rápida Y Perry Esta isla podría ser El nuevo hogar De mi gente Los Edra Vamos a traerlos aquí Hemos llegado demasiado lejos No podemos retroceder No solo estamos luchando Por tu pueblo Ni por el mío Luchamos por Por todos los ranidos Los Edra Llevamos demasiado tiempo separados Todos llevamos demasiado tiempo separados Ven, hermano Recuperaremos el huevo de dragón Y este nos procurará Un futuro de paz Un futuro unido La cienaga probé Bueno, pues ya está Pues yo que sé ¿Para dónde vamos? Hay un portal Tú A ver ¿Qué te dicen aquí? Fácil Una batalla rápida A ver cuántos La rana solo Pues nada Fuera Debería Vamos a ver si sube de nivel Y puedo ponerle más Y puedo ponerle más Comando Vale, me vale Esto es lo que quería Joder, macho Pues nada No nos ha valido Quería ponerle más comando Más mando Y nada No nos ha podido Pues nada Venga Seguimos avanzando Perfecto Venga Así que ya me da este igual Por coger radiante Que es lo En teoría lo bueno Venga No muertos Batalla rápida Batalla manual Y deja que me mate Tendosedra Me encanta Esta Esta Estaba Sofía De gente Tío Lo que sé Tío Llegarías a por mí Pero aquí no Así que te puedes colocar aquí Que hacer eso No Tú súbete A ver si llegas No Pues no llegas Por nada Tú quédate ahí Tú basta De un portal Llegaría Este también Llegaría Aj Ay no llegan Pues nada Ya me da un poco igual No va a llegar ninguna Y le vamos a freír De verdad Yo le he vuelto a cagar Con la tortuga Macho Madre mía Le voy a pegar un palazo Le voy a abrir el culo Te mataría solo uno Ah y no tenía que haberle dado a pasar Tenía que haberle dado a Se carga los 10 De sobra Y este te carga los 10 Y si no vas a hacer carestias De verdad la tontería Me ha matado mucho más gente Cuando eso Pero Pero joder Otra vez las tortugas Tío Que están puestas delante Y lo que aguantan Son los tiros Pues llegamos tocaos aquí Venga Un inmenso ejército de no muertos Los aguardaba Mientras la tierra A su alrededor Parecía pudrirse Pero estos esqueletos A diferencia de los que habían visto antes No actuaban por libre Sino que sus cuerpos y fuerzas Se amalgamaban Para crear descomunales abominaciones De ultratumba Rey Lack Y los Sedra Se aproximaron Mientras Pcha y Ras Congregaban a su fuerza De cara a la batalla final Pcha Pcha Aquí ha ocurrido algo Un sinnúmero de almas Se han amalgamado Para crear este ser Se interponen entre nosotros Y el huevo de dragón Debemos destruirlos Cautela Seguramente posean un poder inmenso Llevamos demasiado tiempo Teniendo cautela Pcha Tan solo busco venganza Lo demás no me importa La ira te consume Relax Quizá no me quede más que eso Ira Ir a ir Es lo que nos hace arder Como dragones Vamos a aniquilar a esos seres Muy bien Vale Batalla manual Aquí directamente Ni no lo pensamos No llega ninguno No, no, no Vale Pues ponte aquí delante Perfecto Perfecto Tú Llega este Pues nada Pues si acaso se mueve Adelante también un poquito Toma Toma Esos son los gordos Produce 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 Vale Y tú Cáratelos Y tú Hazte un portal No llegas a por ese ¿No? Pues nada Cárgate uno de estos Facilito Los esqueletos Que mueven Lo que pueden Los pobres Vale Pues nada A ver Espera Vamos a hacerlo bien Venga Ataca eso Si no Tenemos el de 50 Ahí Catorce Que pueden matar De cuatro o seis Van a venir ya Pues vamos a hacer una cosa A ti tratamos Y te mueves Por mis cojones Espérate Vamos a ver si no hacemos portal Vamos a ver Voy a hacer portal Primero Con este ¿Qué necesito? Se dice arcana Tengo 13 Y luego el A ver El portal es 6 6 y 6 12 Vale perfecto Pues puedo hacer un portal Con este Le coloco aquí Me cargo a estos Y a ti ¡Ay! Se me olvidó ponerle el ese Casi me lo mata Casi me lo mata Podría haberle echado para atrás Cualquier cosa Portal Portal con este Eso es Perfecto Hay que tener cuidado Porque ese esqueleto No me tenía que haber atacado Bueno no se ha metado a nadie Nivel 18 Joder tío De verdad No me han dado lo que quería Bueno perfecto Pues nada Mira se ha venido aquí Pecha Con todas sus fuerzas No me puede dar ni una Son todas diferentes Venga cogemos el huevo Ras Primer jinete Ordenó a varios guerreros Que con sumo cuidado Sujetaran el preciado huevo Del viejo nido En el que se encontraba Tan pronto como el huevo Abandonó el nido El suelo Brotaron llamas Que rodearon a los raídos Atrapándolos En una voraz Cárcel de calor Se ha ido Que tío Batallón de la rosa dorada Desde la lejanía Divisa Un estallido de energía Procedente del antiguo portal Lo habían cruzado Alguien Alguien Con un gran ejército Al mando Pecha Que vislumbras Un momento Debo Nos rodean las llamas Los dragones han vuelto Me temo Que no es así Pero ¿Y las llamas? Proceden de un hechizo arcano Una trampa tal vez El huevo está petrificado Ahora es una roca Pero dijiste Que aquí encontraríamos dragones Esta era la esperanza De nuestro pueblo Me equivocaba Habré mal interpretado Las señales Buscaremos a los dragones En otro lugar Bueno, pues coge el huevo Por lo menos, ¿no? A ver Y da algo el huevo Hombre, más dos pésimas Cinco de iniciativa Está muy bien Aunque esté petrificado Bueno, ya, vámonos Tira para allá Avanza Ya ves tú Y Rush Entra Vale, venga Así Venga Avanzamos No puedo Tengo que quitar este de en medio Ahora puedes Ahora sí Venga Cuando los ránidos llegaron a la cordillera No hallaron forma alguna de cruzarla A pesar El pesar se hizo hueco en sus conciencias Al descubrir que no podrían llegar al asentamiento ránido Antes de que los barianos Antes de los barianos Los jóvenes ránidos y los etras Refugiados allí estaban condenados No Los edra Mi gente Me uní a vuestra causa A fin de procurar un hogar seguro Pero vosotros con vuestras leyendas y baños de sangre No habéis hecho más que despertar la ira de Barja Venga Haremos sus muertes Te lo juro Relac ¿De qué sirve la venganza si el último edra muere? No puedes devolverles la vida No, Relac Lo lamento Te he fallado Yo he fallado a mi pueblo Relac abatido cayó sobre sus rodillas Al igual que los edra que lo rodeaban Pero junto entonces Ras percibió una estrella depresión en el aire Y un leve seismo en la tierra Miró a Relac y vio que las llamas Acariciaban su piel sin abrasarla El edra abrió los ojos Que refugían iracundos como dos luces en la oscura noche Y soltó un rugido dentro de una criptura cinco veces mayor a Ekel Trataron de ocultarnoslo Nos robaron nuestra identidad Ya no nos limitaremos a parecer dragones Ahora somos dragones Los edra que los rodeaban a Relac Rugieron de forma atronadora Sus cuerpos crecieron y se transformaron Y de las espaldas les brotaron alas Ya no eran edra Sino dragones que alzaban el vuelo majestuoso A la par que terroríficos A señal de Relac Se lanzaron en picado Escupiendo un muro de llamas Que fundió la montaña a su vaso Ala Abierto Voy a por vosotros Para el bariano Soy la rabia de los ranidos Y mi fuego os carbonizará Vale, perfecto A ver que Tiene nivel 15 Pues mola Pues vamos a jugar con este Le vamos a dar la oportunidad Vamos Hazle un change Anda A ver Tiene muchos dragones Joder Le faltan dos ahí tío Vamos a por ella Vamos Ok Tú Es que le has pasado todo a él Y tú Ya tampoco se puede hacer mucho más Vale Venga Vamos a por el bariano El asentamiento ardía Ranidos Exámenes Yacían por doquier Todo morador de la ciénaga Conocía el batallón De la rosa dorada Encarnación de la furia De la casa Acuarosa Aun cuando lo comandaban Otros especialistas Otros esencialistas Barianos Era una pesadilla Hecha realidad Una pesadilla Cuyo fin era inminente La vida vuelve a la ciénaga ¿Quiéns sois? Vuestros verdugos Lagartos y alimañas voladoras Os daremos una lección Vais a morir hoy Basta ya de discursos Pues nada A palos Batalla manual Joder Esto es lo que tiene Pues ya podemos Venga Vamos a ver Qué tal va la cosa No sé Qué esencia general Los dragones Ni lo he mirado Hostia Tienen hasta cañones Estos cabrones Estos son de bajo De bajo calibre ¿No? Y me coloco Separado Y me van a freír La Me van a freír Déjale que se acerquen Anda Vamos a ir Generando esencia Arcanas Sobre todo ¿No? Dos de arcana ¿Y estos? Dos de arcana Y no hay destrucción Pues nada Tú ponte ahí Hostia tú ¿Cómo atacan? Las putas bombardas esas Bueno Ahora sí que vamos a salir Seis a 15 Te puedo pegar un Tampoco te querías Que les he hecho tanto No sé a quién atacar Voy a atacar a este A este Voy a atacar Venga Tú podrías atacar A este Acercas aquí Ataca a ese Ataca a ese Y te pases Ataca a ese Ay Me he puesto delante Sin querer Tienen que cargar ¿No? Fuera Hombre Dragones Hostia Pegan 32 de arcana 32 de arcana A ver qué coño hago Un 32 de arcana Anda Está este tonto Aquí en medio No me he dado ni cuenta Un poco mal hecha la batalla Un poco mal hecha la batalla Pero es que tampoco Ah, la explosión Ya ves tú Demasié De más De más Y esto que es Vaya mierda Los pocos supervivientes del batallón se abrieron paso a la desesperada hacia el portal, acusados por los dragones Alea activó el portal y los maltrechos combatientes huyeron a través de él Al cerrar el vórtice, los ranidos exclamaron de júbilo Habían vencido el batallón barriano más temido de todos Sus hogares estaban a salvo y los dragones habían regresado Exultad, ranidos, exultad La ciénaga probé Ahora qué Ahora recuperaremos lo que es nuestro Relax ¿Marcharás a nuestro lado? No Yo permaneceré aquí buscando la manera de hacer caer el peso de nuestra ira sobre los no muertos que encontramos Tú tienes fuerza de sobra Y tanto mi sedra como mis dragones acudirán en tu auxilio ¿Echa? Cuenta conmigo Los ballenos son un tumor que debemos estilpar en nuestra ciénaga Pues nada Victoria Vamos a ver La música Siempre Qué buena La música La música La música Pues nada Aquí acabamos Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo ya empezaremos por la misión número 4 Pasa un día puta más y ser felices Nos vemos Hasta la vista La música La música La música La música La música